Cuando se desplazaba como pasajero en un automóvil de servicio público en la vía Aguaclara o Caña, fue capturado por la policía John Borges, de 41 años, quien había tenido una orden judicial en su contra como presunto responsable de tráfico y porte de estupefacientes. Este sujeto era solicitado por el juzgado primero penal del circuito especializado de Santa Marta. Uniformados lo detuvieron en cumplimiento de las medidas en un operativo de control vial. Tras solicitarle los documentos, se percatan de la orden de captura, la cual hicieron efectiva dejando a disposición de la autoridad solicitante a esta persona.